Para cubrir lo que falta durante esta transición, que se ha transformado en emergencia. Es una emergencia. Con este título, el presidente Mauricio Macri salió a explicar las decisiones a las que arribó con su equipo en medio de la fuerte crisis económica y financiera que atraviesa el país. El paquete de medidas incluye una profundización en la estrategia de ajuste del déficit fiscal, el regreso de las retenciones a las exportaciones al agro, reducción de la estructura de gobierno y medidas orientadas a los sectores más vulnerables de la sociedad. El jefe de Estado reiteró que se reducirá el gabinete a menos de la mitad y que se adoptarán medidas para llegar antes al equilibrio fiscal. El gobierno insistió en que el fondo accedió a elaborar un nuevo plan. El equipo viajó a Washington para reunirse con el FMI para despejar cualquier duda sobre el financiamiento para 2019. El presidente admitió que con la devaluación de los últimos días la pobreza va a aumentar y prometió que estarán atentos a los más expuestos de la sociedad, cuidando a los que más necesitan. Entre los anuncios del gobierno se estableció una retención adicional del 12% a todas las exportaciones y darán bonos de 1.200 pesos en septiembre y diciembre a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos. También el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, anunció la eliminación de los subsidios al transporte urbano para aliviar las cuentas fiscales de la Nación y que afectará a misiones que perderá 730 millones de pesos en subsidios al transporte y 2 millones de litros de gasoil subsidiado. El impacto será fuerte porque serán las provincias y los municipios las que deberán hacerse cargo. Además, la suba al del combustible complica las proyecciones como para prever los recursos que se necesitan. En cuanto a las exportaciones de hierba, té, tabaco y madera, principalmente pasta celulósica, pagarán un tributo de entre 3 y 4 pesos por dólar, que anualmente serían unos 1.550 millones de pesos. Según los envíos al exterior del año pasado, con un dólar cerca de 40 pesos, el impacto se podrá absorber, aunque en realidad es un retroceso. ¡Gracias!